¡Hola, señoras! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Aquí ando, de pijama, sin duchar. Que nada, que solo he pasado por aquí para saludaros. Para deciros que hoy nos hemos levantado así un poco reboleros, que mirad que día se fuera, que es un lazo. Tengo a Cosmo súper enfadado porque los cinco minutos de salir a la calle, pues, pasan volando. Y además me siento hasta culpable, la verdad, porque no sabes si hay policía, si te van a pescar, si te van a decir algo, si hay un vecino enfadado porque tienes perro y no, o sea, en fin, me siento hasta culpable, la verdad. Y bueno, no sé, que hoy nos hemos levantado así un poco regular y nada, también pasaba por aquí para contarlo, ¿no? Porque no todos los días son buenos, ni súper felices, ni súper animados. Pero bueno, esto es lo que hay, esta es la realidad. Así que a ver si entre todos nos vamos animando. Y no sé, si nos ocurre algo que hacer mientras, ¿no? Yo, bueno, en principio iba a hacerme un Lourdes, porque estas pintas así mucho tiempo, mantenidas, pues, os no ayudaba. Entonces yo os animo, si os apetece hacernos un Lourdes entre todos. Bueno, para los que no me conozcáis, un Lourdes. Un Lourdes. Lourdes es como me llamaba una amiga a Madrid, porque decía que la dejaba muy guapa. Y la hacía fotos muy guapas. Y bueno, entonces aquí era un Lourdes, ¿no? Nos hacemos un Lourdes, hoy toca un Lourdes. Y bueno, pues es mi palabra para hablar de ponernos guapas, de echar un rato para nosotras y nosotros. Y bueno, un milagro, ¿no? Hacemos un milagro, que es vernos bien y ponernos contentos. Entonces vamos a decirnos, nos hacemos un Lourdes. Si animamos, no sé qué día es hoy. Bueno, el día de la semana que sea hoy. Y vamos poco a poco, ¿vale? Venga, un beso. Os quiero en pijama a todos igual, ¿eh? Jeje. Jeje.